La 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 Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Retiquetar de campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso Entre nubes de algodón Siento que vuelo Porque tu me correspondes Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa A mi vida regresa Repiquetear de campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso Entre nubes de algodón Siento que vuelo Porque tu me correspondes Lala, 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 lala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mi cariño dejó en el dolor. Ella era mi luz, mi amor de verdad. En mi noche azul, ella solo me dio alas de sal para volar. Y no hay mañana, no hay esperanza, soy como el ave que va de picada. Porque sus labios tendieron la trampa y me clavó una flecha en el alma. Y la... ¡Oh! ¡Oh! Ella era mi luz, mi amor de verdad. Y no hay mañana. No hay esperanza, soy como el ave que va de picada. Porque sus labios tendieron la trampa y me clavó una flecha en el alma. Y no hay mañana si ya no regresa. Soy de la pena la más fácil presa. Y voy cayendo en un mar de tristeza. Porque la quiero con todas mis fuerzas. Y la amo... Y la amo... Porque la amo... Te 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 amo... Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás, mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Y el amor nació y se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar Como estás tú, que tal si tú y yo volvemos a A ser igual que ayer los dos Y con calor, ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a Haces igual que ayer los dos Hijo, calor, hecha a mirar Vivo solo por tu amor Una vez le contaste A mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver Me pides sin cesar Que olvide lo pasado y que Volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a Haces igual que ayer los dos Hijo, calor, hecha a mirar Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a Hacer igual que ayer los dos Hijo, calor, hecha a mirar Hijo, calor, hecha a mirar Vivo solo por tu amor La, 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 la Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repiquetar de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repiquetar de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Siento que v Surfero ¡Gracias por ver el podcast! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mi cariño dejó en el dolor. Ella era mi luz, mi amor de verdad. En mi noche azul, ella solo me dio alas de sal para volar. Y no hay mañana, no hay esperanza, soy como el ave que va de picada. Porque sus labios tendieron la trampa y me clavó una flecha en el alma. Y la amo. Ella era mi luz. Mi amor de verdad. Y me clavó una flecha en el alma. Y no hay mañana si ya no regresa. Soy de la pena la más fácil presa. Y voy cayendo en un mar de tristeza. Porque la quiero con todas mis fuerzas. Y la amo. Porque la amo. Te 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 amo. Se quebró mi voz, como un duende solitario, que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como pueblo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche Mi pequeño amor, y nada más tú siempre serás, mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos, recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo, fui la vida de tus besos y tus manos Y el amor nació, se quebró mi voz, como un duende solitario, que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como pueblo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, como pueblo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Na 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 Si tú y yo volvemos a na 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 A ser igual que ayer los dos Na 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 Y con calor, ella dirá na 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 Vivo solo por tu amor, ¿cómo estás tú? Oh, ¿qué tal si tú? Na 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 Si tú y yo volvemos a na 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 A ser igual que ayer los dos Na 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 Y con calor, ella dirá na 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 Vivo solo por tu amor Una vez le conté que esa mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.